Bien, estamos entonces en nuestra sesión número 10 del curso de Planificación en Responsabilidad Social y Empresarial. Este es un esfuerzo de la Universidad Católica de Trujillo y en esta maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Bien, entonces hemos hecho ya nuestro FODA. En realidad, la planificación estratégica es una herramienta que se usa en general. Ustedes ya han llevado una asignatura de planificación estratégica y me parece que esto va a ser muy útil para nuestra planificación, específicamente en Responsabilidad Social y Empresarial. Hemos hecho algunos ejercicios anteriormente que son propios de la responsabilidad social. Por ejemplo, el tema de la gestión de riesgos. Hemos hecho el marco de administración de riesgos, en fin. Y al hacer nuestro diagnóstico, incorporamos para la responsabilidad social el mapeo de los grupos enteros. Bien, después de hacer el diagnóstico, evidentemente lo que necesitamos es una construcción de los objetivos, la formulación de los objetivos estratégicos. La planificación de la responsabilidad social no solamente está inserta dentro de la planificación general de la empresa, sino que también tiene en sí misma una planificación. Nosotros estamos explorando ambas dimensiones. Ciertamente, la dimensión más importante es incluir en la planificación general de la entidad el componente de la responsabilidad social y empresarial. Bien, ¿cómo formulamos los objetivos? Pues de una manera muy similar a la formulación de los objetivos en la planificación. Me imagino que esto ya ustedes lo han visto en la asignatura anterior, pero de todos modos sirva de repaso y de refuerzo. Hemos hecho entonces nuestro análisis FODA. El análisis FODA identificó el componente, el microambiente interno de la organización, es decir, las fortalezas, las debilidades y el componente externo de la organización, es decir, las oportunidades y las amenazas. Entonces, es necesario vincular cada una de estas áreas. Vinculamos entonces las fortalezas con las amenazas y las debilidades con las oportunidades. También es posible vincular las fortalezas con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. El valor del producto de esta vinculación es que tienen que salir los objetivos estratégicos. Para establecer este vínculo, esta asociación, es importante tener en cuenta dos criterios por lo menos. Uno de ellos es la pertinencia. ¿Qué es esto de la pertinencia? La pertinencia implica que las ideas fuerza del microambiente y el macroambiente tienen que tener un grado de similitud de manera que se evidencie una relación de dependencia y condicionamiento, por ejemplo, de las debilidades y fortalezas con las oportunidades y amenazas. Por ejemplo, yendo a nuestro campo de responsabilidad social y empresarial, una fortaleza puede ser el hecho de tener una buena relación con la comunidad. La institución tiene una buena relación con la comunidad. Ha construido una buena relación con la comunidad. Perfecto. Eso se vincula a una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Bueno, pues que la comunidad tiene una imagen positiva de nuestra organización o hay una historia positiva de la organización frente a la comunidad. Entonces, vinculamos la fortaleza de nuestra buena relación con la comunidad y esta oportunidad de la imagen positiva que tiene la comunidad con nosotros. Al establecer esa relación entonces podemos plantear un objetivo como lo vamos a ver más adelante. También es posible asociar alguna debilidad con alguna amenaza. Por ejemplo, una debilidad podría ser que la nuestra entidad aún no cuenta con estándares adecuados de uso de residuos. Por ejemplo. y la amenaza es la creciente contaminación de la zona donde estamos independientemente de nuestro qué hacer. Entonces, vinculamos la debilidad con la amenaza y nos da un problema potencial que tiene que ser atacado por nuestros objetivos. ¿Qué es lo que hacen los objetivos estratégicos de la organización? Aprovechan las fortalezas explotan las oportunidades resuelven las debilidades las disminuyen o desaparecen las debilidades es la idea y minimizan el impacto de las amenazas. Evidentemente la amenaza por ser amenaza no puede ser eliminada por nosotros porque no está en nuestro campo justamente ha sido identificada como amenaza porque no tenemos control sobre ella. Pero lo que podemos hacer sí es minimizar sus impactos. Esto lo hemos visto con detenimiento en las sesiones anteriores cuando hemos visto el marco de administración de riesgos. Bien. Entonces la pertinencia es ese criterio que nos ayuda a identificar la unidad temática la simpatía temática entre las fortalezas las oportunidades y entre las debilidades y las amenazas. El otro criterio es el criterio del equilibrio. ¿Qué significa el criterio del equilibrio? Pues que no debe haber demasiadas diferencias o inconsistencias tiene que haber una proporción tiene que haber un balance controlable entre las fortalezas y las debilidades respecto a las oportunidades y amenazas. ¿No? Por ejemplo yo no puedo plantearme como objetivo algo que yo que es muy poco probable que la organización alcance. por ejemplo si hemos tenido una dificultad con los colaboradores si tenemos episodios de constantes paros o huelgas o no sé qué yo no podría aspirar tener cero conflictos en los próximos dos años o tres años porque eso es algo que probablemente no podré conseguir lo que puedo hacer es minimizar los conflictos ¿no es cierto? no desaparecerlos del todo. Si hemos identificado como una amenaza que la población tiene muchos muchas necesidades por ejemplo de salud o de educación yo no puedo plantearme como objetivo resolver los problemas de educación de la población ni siquiera resolver un factor de esos problemas porque probablemente no esté en mi capacidad es demasiado desequilibrado es desproporcionada esa 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 visión esa intención entonces los objetivos si tienen que ser planteados considerando el equilibrio hemos visto entonces dos criterios que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos los objetivos estratégicos en responsabilidad social empresarial uno es la pertinencia y el otro es el equilibrio bien entonces si hacemos un cuadro de las fortalezas las amenazas las oportunidades y las debilidades cuando tenemos que establecer los objetivos pues vamos a buscar algunas ideas fuerza que nos puedan ayudar por ejemplo si cruzamos las fortalezas con las oportunidades veamos el cuadro del Foda juntamos fortalezas y oportunidades la pregunta que nos haríamos es en qué medida esta fortaleza nos permite aprovechar al máximo la oportunidad que se nos presenta por ejemplo habíamos visto el caso de que tenemos la fortaleza de un trabajo una buena relación con la comunidad y tenemos la oportunidad de una buena imagen que tiene la comunidad de nosotros entonces juntamos la fortaleza con nuestra oportunidad y aprovechamos con esa fortaleza al máximo esa oportunidad una oportunidad puede ser por ejemplo también una buena relación con la municipalidad un gobierno regional o un gobierno municipal que sea amigo nuestro que tenga empatía hacia nosotros que quiera favorecer nuestro trabajo de responsabilidad social entonces juntamos nuestras capacidades con esa oportunidad y podemos aprovechar al máximo la oportunidad la idea fuerza que vamos a ponerle a este cuadrante es atacar porque en el cruce entre fortalezas y oportunidad está está nuestra máxima fuerza es allí donde podemos ejercer toda nuestra capacidad es el ataque es nuestra proactividad al máximo bien pero que pasa si juntamos las fortalezas con las amenazas en este caso lo que vamos a tener es una pregunta diferente y es en qué medida esta fortaleza nos permite limitar el impacto de la amenaza entonces aquí no estamos hablando de defender por ejemplo decíamos vamos a la misma fortaleza hemos construido una buena relación con la comunidad pero tenemos una amenaza que es por ejemplo una situación de mucha carencia de la comunidad en educación y salud entonces cómo es que esta fortaleza de la buena relación nos ayuda a defendernos esto que es una amenaza la la carencia cómo pues minimizar los impactos de esta carencia buscar priorizar nuestras acciones de manera que que esto no se convierte en un problema en un conflicto del futuro evitar la conflictividad social porque si esto se vuelve muy grande pues va poder generar conflictos entonces aquí de lo que se trata es de defender ¿no? defendernos con nuestras fortalezas defender el impacto de la amenaza si cruzamos la debilidad con la oportunidad tenemos entonces una pregunta que nos diría algo así ¿en qué medida esta debilidad no nos permite aprovechar la oportunidad? ¿no? por ejemplo la imagen la 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 decíamos una debilidad es que no hemos logrado establecer un buen sistema de tratamiento de residuos muy bien entonces pero tenemos la oportunidad de la buena imagen bueno pues al no lograr que nuestros residuos estén bien tratados no estamos aprovechando del todo la buena imagen de la población la población también se da cuenta a pesar de que tiene en general la buena imagen de nosotros que estamos contaminando aquí podemos poner entonces la palabra movilizar tenemos que movilizarnos para reducir esta debilidad al punto de desaparecer las debilidades se pueden desaparecer porque están bajo nuestro control y de esa manera aprovechar al máximo una oportunidad si cruzamos la debilidad con la amenaza nos preguntamos en qué medida la debilidad no nos permite enfrentar dicha amenaza aquí hablamos de reforzar cómo es que reforzamos nuestra defensa para enfrentarnos a la amenaza imagínense ustedes que se junta la debilidad con la amenaza por ejemplo decíamos el tratamiento de los residuos el mal tratamiento de los residuos con la amenaza de los problemas de salud de la población entonces este hecho de tratar mal nuestros residuos va nos impide definitivamente defendernos de la amenaza del problema de salud es más puede incrementar el problema de salud eventualmente entonces aquí estamos ante una situación en la cual tenemos que reforzar la defensa a este problema que es la falta de salud y esto implica necesariamente pues reducir identificar ya que hemos identificado esta debilidad buscar un objetivo que reforce entonces entonces ya tenemos cuatro verbos de donde pueden surgir nuestros objetivos en fortalezas y oportunidades atacar fortalezas y amenazas defender debilidades y oportunidades movilizar debilidades y amenazas reforzar no necesariamente los objetivos estratégicos son estos que he mencionado pero los objetivos pueden girar en torno a estos verbos bien esto es entonces lo que podemos decir en general de los objetivos que se plantean a partir de la del cruce de los que hemos encontrado en el diagnóstico Fora más adelante veremos otros ejemplos de la construcción de esos objetivos de los 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 objetivos